Mi amigo Calderón, Calderón, quiere tocar la tumba Quiere bailar la rumba y quiere bailar un son sabrosón Mi amigo Calderón, Calderón, quiere tocar la tumba Quiere bailar la rumba y quiere bailar un son sabrosón Que quiere bailar un son sabrosón Calderón, Calderón Calderón, quiere bailar lo que dice, lo que dice Calderón Calderón, Calderón, quiere bailar un son sabrosón Que quiere bailar un son sabroso Calderón, Calderón